hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta en esta puntilla voy a utilizar hilo eulali y un gancho del número 6 bueno amigas sin más vamos a comenzar unimos nuestro hilo a la tela amigas para comenzar la puntilla lo unimos con medio punto así ahora vamos a hacer tres cadenas y hacemos medio punto para unirla a la tela tres cadenas más medio punto tres cadenas más y unimos con medio punto así aquí en la esquina vamos a hacer cuatro y unimos con medio punto vamos a comenzar el primer motivo lo que vamos a hacer es girar y hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco ya que tenemos las cinco cadenas vamos a unir con medio punto en este punto así ahora vamos a hacer tres cadenas tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto así giramos y aquí vamos a hacer tres puntos altos en este caso haremos dos porque aquí ya tenemos el primero así ahí están nuestros tres primeros puntos altos ahora vamos a hacer tres cadenas y unimos aquí con un punto alto para unir a la tela unimos a la tela unimos a la tela con medio punto así ahí va tomando forma nuestro primer motivo ahora vamos a continuar haciendo tres cadenas más y unimos a la tela con medio punto giramos y lo que vamos a hacer son tres cadenas tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto aquí en este medio punto así hacemos tres cadenas más y vamos a hacer un punto alto en el primer punto alto de nuestro motivo así volvemos a hacer tres cadenas y hacemos un punto alto aquí en esta parte en el siguiente punto alto dejamos un punto alto vacío y en el siguiente hacemos el punto alto así así ahora vamos a hacer tres cadenas un punto alto aquí en el centro tres cadenas más un punto alto tres cadenas más un punto alto tres cadenas más y el siguiente punto alto lo vamos a unir aquí en este punto alto aquí en este punto alto así ahora vamos a continuar haciendo tres cadenas y los vamos a unir en el punto alto que está en la orilla así hacemos tres cadenas más y la unimos aquí en este medio punto así ahora vamos a hacer tres cadenas más y la unimos aquí en este medio punto con medio punto así ahí va tomando forma ya nuestro primer motivo vamos a hacer tres cadenas más y un punto alto aquí en este medio punto así así giramos y aquí vamos a hacer dos puntos altos y con el que teníamos son tres ahora vamos a hacer tres cadenas y nos vamos a hacer tres cadenas y nos vamos hasta esta vamos a dejar esta casita sola nos vamos hasta esta para hacer cuatro puntos altos tres y cuatro ya que tenemos los cuatro puntos altos vamos a hacer dos cadenas aquí y unimos aquí con punto deslizados así porque este sería el primer pétalo de la media flor que vamos a hacer aquí en el centro hacemos dos cadenas y cuatro puntos altos en el siguiente en la siguiente casita y unimos con punto deslizados aquí en el punto alto dos cadenas y en esta siguiente casita hacemos cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro así dos cadenas y bajamos hasta este punto alto para unir con punto deslizado así hasta terminar esta última casita ok amigas aquí ya terminamos de hacer los pétalos vamos a hacer tres cadenas tres cadenas y vamos a continuar haciendo tres puntos altos en esta casita ahora nos vamos a la siguiente y hacemos tres puntos altos ahí está el segundo el tercero lo vamos a hacer unido a este medio punto así ahora hacemos tres cadenas y unimos acá con un punto alto así para unir a la tela con medio punto listo ahí está nuestro primer motivo vamos a hacer el siguiente haciendo cuatro tres cadenas así vamos a hacer hasta tener cuatro cuatro casitas aquí ya tenemos las cuatro casitas vamos a girar y vamos a hacer cinco cadenas para unirlas aquí con medio punto perdón con punto de deslizado hacemos tres cadenas y vamos a hacer un punto alto en el siguiente medio punto así giramos y vamos a hacer dos puntos altos más aquí adentro así para tener tres puntos altos así hacemos tres cadenas y hacemos tres puntos altos ahí mismo así tres cadenas más tomamos lazada y hacemos un punto alto aquí así para unir a la tela con medio punto así así tres cadenas medio punto así 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 punto alto tres cadenas más y hacemos un punto alto en esta esquina tres cadenas más y hacemos un punto alto en esta esquina otra ahora aquí vamos a hacer tres cadenas y un punto alto aquí tenemos que hacer cuatro casitas así en este centro una dos tres y cuatro en esta vamos a unir nuestro gancho aquí en el punto alto con un punto alto hacemos tres cadenas más y unimos aquí con un punto alto tres cadenas más y unimos aquí en el medio punto con un punto alto así ahora aquí vamos a hacer tres cadenas y vamos a unir con medio punto así hacemos tres cadenas más y hacemos aquí un punto alto giramos y aquí vamos a hacer dos puntos altos porque aquí ya está uno y es el son tres puntos altos los que lleva nos vamos al siguiente cuadro y hacemos tres puntos altos más ahora hacemos tres cadenas y aquí vamos a comenzar a hacer los pétalos tres cadenas más y unimos aquí con punto deslizado en el punto alto así es como vamos a trabajar hasta aquí aquí ya están los pétalos de los pétalos de la flor ahora vamos a hacer tres cadenas hacemos tres puntos altos nos pasamos a la siguiente casita y hacemos tres puntos altos más recuerden que el tercero va agarrado del medio punto así y aquí hacemos tres cadenas unimos aquí con un punto alto y al final unimos a la tela con medio punto así es como vamos a seguir trabajando hasta llegar al final de la puntilla amigas ok amigas aquí yo ya terminé la vuelta y lo que voy a hacer es cerrar aquí en este medio punto con punto deslizado así hacemos nudo y listo así queda nuestra puntilla y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic a alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y